Toca la clave, suena el bombo, ando un tumbado que si no lo son dobles Vamos a tocar soneros, toquemos de corazón, y en este bonito día vamos a hacer un rumbo Y si del alma brota, letra, armonía y sazón, son estos los ingredientes para componer un son Oye, ya que la tienda está buena, se juntaron los soneros Vamos a tocar un son, que lo escuche el mundo entero, que no me falle la clave Yo creo que se rompo un tumbado, un poco que se despegue, pero me quedo callado, no está la cama Suena el bombo, ando un tumbado, que lo demás lo pongo